hola amigos como están les habla jorge una vez más de worldless.com y la gran red de machinima latina traiéndoles otro gameplay de call for duty black ops 2 estilo campaña y vamos a continuar lo que es el episodio número 4 de esta serie que hemos visto desde ustedes de call for duty black ops 2 y pues pues ha sido un juego pues sensacional hasta el momento todo me ha aparecido al ciento por ciento buenísimo empezando por las gráficas déjenme decirles que pues juego en consola de playstation 3 y me gusta mucho lo que es las gráficas me gusta apreciar mucho el trabajo de arte en estos tipos de juegos y que otra manera más buena de apreciarlo que viendo pues los estilos de historia que estamos apreciando como por el momento como pueden ver en esta parte pues tengo que ayudarme a balanceando y tirando a esta persona como por aquí van a ver es una manera muy fácil pues primero vas tú luego tu compañero te va diciendo el modelo cómo hacerlo y ahí como que le pegó lo chocó y aquí el compañero porque pues como que no lo moví bien pero es una forma pues súper mente fácil de hacerlo acabe mencionar que como les digo me gusta mucho el estilo con historia como están viendo ahorita colores se ven especialmente vivos y pues muy contentos de estar aquí pues compartir con todos ustedes con machinima latino no dejen de visitar lo que es nuestra comunidad en youtube que se llama Wolves video games y nuestra página web o página web site nuestra web site esa bolus punto com por ahí estarán la información en la descripción de este vídeo y pues pasen a visitarnos a nuestra casa humildemente vamos a continuar con este gameplay como pueden ver el episodio anterior pues liberamos y llevamos a frank nuestro compadre frank hasta el helicóptero pues y en esta parte de la misión pues tenemos que infiltrarnos en esta selva que pues no sé a dónde estaremos actualmente acabe mencionar de que es una de las partes que se miran muy buenas en esta parte del juego no pueden ver de qué pues me tiro aquí a este abismo y pues con unas alas estilo que vamos volando aquí y pues simplemente se controla con los con si están jugando con playstation 3 se controla con las palanquitas del control acabe mencionar que no puedes puedes ir para los lados no puedes decir como para arriba o abajo pero es muy 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 fácil de hacer prácticamente pues es nomás tratar de evitar chocar con piedras o árboles que vienen en el camino y tratar de aterrizar cuando te dicen exactamente porque si no pues te mueres porque no llegas a apretar lo que es el botón creo que el redondo del círculo es que tienes que apretar a tiempo para llegar aquí donde estamos viendo ahorita acabo de mencionar que el vídeo está editado así que pues no van a ver que me muera o algo así por el estilo porque pues no me gusta poner ese tipo de cosas en los vídeos es puro gameplay y está pues lo mejor de lo mejor por decirle así del del gameplay que he hecho por ustedes si tienen alguna pregunta acerca de nosotros no duden en dejar su comentario no duden en comunicarse con nosotros y si son nuevos en machinima latino claro vengan y suscríbanse a este grandioso canal y apoyen a lo que es la gran red de machinima latino y pueden ver esta arma que estoy usando pues en la pantallita que se puede observar se puede observar a que los enemigos tienen un tipo de tecnología donde se miran como en forma transparente o sea que sin esta arma no puedo detectar al enemigo fácilmente para poder pues dispararle o quitarlo del camino así que esta arma es muy importante es muy buena y como pueden ver ahorita me están cayendo pues balas por donde sean y sé en realidad de dónde me están lloviendo tantas balas está lloviendo perros gatos y balas señores así que vamos a continuar es una arma muy muy buena muy importante de tenerla en esta parte del juego que pueden ver pues a prácticamente los enemigos están volviendo invisibles no invencibles invisibles ok hay que mencionar de que por ahí por ahí hay este cosas de lenguaje palabras o frases que digan que no entiendan pues déjenmela saber para para empezar a conocernos un poco más yo sé que pues en machinima latino hay una gran variedad de personas de habla hispana de diferentes países y pues es muy bueno empezar a conocer palabras y frases por ahí de muchos otros países aparte de las que son más conocidas como por ejemplo a méxico por ejemplo más que todo puede decir méxico y centroamérica porque pues es con lo que soy salvadoreño y pues es con lo que más convivimos y como vivo en el área de california pues cabe mencionar que pues he convivido con muchos mexicanos o la forma de hablar como que se pega mixteada un poco entre lo que es inglés español palabras o frases mexicanas con palabras tal vez a centroamericanas bueno pero para aquellos que no saben alguna cosa que diga pues por ahí déjenme su comentario y con gusto le vamos a responder una cosa por otra pues podemos decir de que ya viene el playstation 4 señores así que todos aquellos que quieren un playstation 4 ya saben lo que tienen que hacer ahorrar mucho para poderlo comprar no estoy jugando pues ya saben el playstation 4 señores ya viene aquellos que son fanáticos déjenme decirles de playstation 4 pues es algo que aquí en los eeuu se pone la cosa pero bien 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 loca para decirle pues la gente empieza a acampar desde días antes y pues yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando iba a salir el playstation 3 si más no recuerdo fui a una tienda llamada ataque no habían como unos 400 personas y empezaron a empujar y empezaron a a pelearse por tratar de agarrar un puesto para comprar un playstation 3 que pues es la verdad no valía la pena no valía la pena espero que en esta ocasión pues para el playstation 4 no sea igual y esperemos que el precio pues tampoco sea algo que esté al fuera que no sea el ojo de la cara que lo vayan a quitar a uno cuando vaya y comprar su playstation que diga cuánto el ojo de la cara bueno volviendo déjenme decirles de que pues el juego está 100% emocionante aquí pueden ver cómo está este helicóptero ahorita lo sacamos y lo quitamos del camino para pues poder continuar lo que es esta gran misión que estamos llevando y este gameplay de golf duty black ops 2 déjenme decirle pues que el comentario no es solamente acerca del juego también estoy haciendo diferentes cosas para no aburrirlos claro está señores y pues por ahí me daré la libertad de comentarles algo no sé pues si lo están escuchando en machine man latino ahorita este vídeo es porque pues me lo probaron tal vez este dejaron que comentara esto en el vídeo pues lo que les quiero comentar es que pues por ahí todavía no está oficial todavía no es seguro al ciento por ciento pero por ahí pues probablemente estaremos haciendo un show para machine man latino y este show pues se está llamando spotlight y pues más que todo pueden ser show es para dar noticias invitar suscriptores al show divertirnos aprender y pues ganar algún recordito y que les podamos dar a la gente que participa al show participar es muy fácil por ejemplo para dar una muestra de quienes les gustaría participar en el show simplemente están viendo este vídeo en machine man latino pongan su comentario abajo de este vídeo diciendo yo participo y este pueden llegar a lo que es la página web o la página de bullies.com estará en la descripción de este vídeo pueden ir ahí en la página de bullies.com va a ver una sección que dice esta spotlight creo que no tengo que deletrear eso me imagino que se saben qué significa y ahí en el spotlight la página en la sección del spotlight van a ver lo que es un correo electrónico manden su correo electrónico lo andamos buscando gente que quiera participar en el show y que puedan poner en el correo electrónico de qué país son su nombre su nombre de sky para podernos comunicar via sky y qué plataforma usan si es xbox 360 playstation 3 nintendo wii computers y no qué plataforma usan para poder seleccionar dependiendo lo que vamos a hablar para poder seleccionar las personas adecuadas así que esto es algo que está en veremos es algo que quiero hacer estilo beta un show para poderlo presentar a los organizadores de machinima latino para ver si me aprueban este proyecto con ellos así que ya saben si están de acuerdos y si quisieran participar pongan su comentario yo participo no se olviden de darle like a los vídeos y no se olviden de visitar lo que es bullies.com en la página web ahí pueden encontrar el email o el correo electrónico para mandar su email si quieren participar bueno regresando al juego pues pueden ver que estamos en lo último ya de esta sección o de este episodio que tenemos aquí cabe mencionar de que esta misión fue más larga de lo que pensé tuve que editar el vídeo mucho y tuve que poner lo mejor de lo mejor según así sin embargo pues el vídeo pasó a los 10 minutos y a mí no me gusta que pasen los 10 minutos así que no van a ver todo el final de esta de esta misión pero vendrá en el próximo capítulo que será episodio número 5 estamos llegando al final de este episodio espero que les haya gustado el comentario ya saben quién soy jorge una vez más desde google.com y la gran red de machinima latino es un placer estar con ustedes aquí y nos veremos en la próxima hasta luego bye bye